Había gente que me criticaban y hablaban mal de mí y me decían que Brandy nunca llegaría a largo, que Brandy nunca lo lograría, pero a mí no me importó, yo seguí con la ayuda del de arriba y no me arrepiento de donde yo soy, barrilete en la Malvina y ahora estoy aquí, quiero caerle la boca a estos cabrones y quiero decirles que yo... Quiero fumar, yo quiero enrolar, quiero enrolar, vengo yo fumando, me siguen escuchando, representando, aquí cantando, yo acabando con los bandos, Brandy en escena, el chamaco de la amenaza, el que respeando lo traspasa, en esta mierda sí que lo hago de coraza, sin ser de los noventa, yo tengo el tumbajo que estos pendejos los revienta, conocido como Brandy, el de la lenta, tu mujer lo documenta, ella de este dicho está sedienta, reacciona, mi peón es tan pesado que que lo niegue, sé que te impresiona, cada una de mis rimas de ello tu cerebro ocasiona, tus años me muevo el bicho por cabrona, te me sentí con este cabrón que tiene sueldo en la neurona, y que la vida no te perdona, esta tiradera dice para ti ni siquiera Brandy en ella te menciona, yo soy el sicario que si soy millonario, quemando la diaria en el escenario, sacando rimas de mi mente que es mi diccionario, vengo fumando, me estás escuchando, la vengo montando, yo sigo tirando las rimas que te vienen contagiando, quiero fumar, yo quiero fumar, yo quiero enrolar, yo quiero fumar, quiero enrolar, yo quiero fumar, yo quiero enrolar, yo quiero enrolar, uno de ellas me presento, My name is Brandy, única marca que no veo en este movimiento, Acabando con estos hijos putas que no tienen talento El rey del movimiento Mané y Brandy, chamaco, no hablan este movimiento Pa' dentro, yo nunca me lo invento El chamaquito, ya tú sabes, de la vieja escuela Dejando la secuela, improvisando Soy más viejo que mi abuela No es la que le duela, ya tú sabes Yo sigo tirando, yo sigo fumando Me estás escuchando, la veo como tanto Yo no sé qué es lo que le duele, to' chatele Hablando de rapero cuando son más Porque me miraban en la tele Que a mí no solo usé papeles ¿Qué es lo que le duele? Hangando en los diferentes hoteles Ya tú sabes, quieren querer conmigo Pero no tienen condiciones Estos cabrones tienen hack pero no tienen municiones Nunca van a llegarme Vengan el pene a mamarme Y huaputa, nunca van a sustituirme En esta verga le hace falta conocer compañía Pa' destruirme Y esta es la malvita donde yo nací Proseguí, ahora estoy aquí Cantando de camino a la barra del VIP El Brandy, el chamaco La gente me decía que no lo lograría Pero me esforcé, trabajando todos los días Y yo sigo subiendo Tú lo estás viendo Tras de alguien arriba que me sigue bendiciendo Como la espuma voy subiendo Yo sé que le estás doliendo Yo quiero fumar Yo quiero enrolar Yo quiero enrolar Yo quiero fumar Yo quiero enrolar Yo quiero enrolar Yo 2020, ya tú sabes La lenta En la gazona Dímelo, DJ Pogli Matándolos Tú sabes Con el record Matando la maldita lía Brandy, ya tú sabes You know Me dices Mis enrolar Segundo Cone CO Los